y 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 ya lo hablaremos del lado de lo que es el periodismo, de lo que es el mundo de la televisión, del comentarista, ahora si te voy a mostrar la siguiente imagen y vamos a estar charlando un poquito, vamos primero con esta imagen. Muy jovencito, mi primera camiseta digamos así, profesional, la de instituto que bueno, poquita había sido las veces que había viajado a Córdoba siempre con la familia, y esa vez fui solo en colectivo, porque había un cuadrangular, la gente del instituto no me conocía prácticamente nada, y me fui a probar como quien dice, en un cuadrangular, lo repito, y la pasé muy bien, esos dos partidos tanto sábado como domingo, semifinal y final, saremos campeones, y bueno, y ahí empezó la gran historia. 17 anitos, año 1971, esta imagen. Y salía, es decir, salí de Belville no sabiendo lo que iba a poder pasar, iba a prueba, iba solo, mi familia estaba en la casa de León, en León donde vivía mi vieja, bueno, donde era mi vieja, y bueno, fui a la, como se dice, la gran aventura. Una gran aventura que terminó saliendo espectacular. Muy linda, muy linda aventura, gracias a Dios, siempre tengo que dar esas gracias porque no he tenido así lesiones graves, de nada, solamente torceduras de tobillo, que duraban menos de una semana anteriormente, y eso me permitió disfrutar de todo. Y siguiendo lo que es Instituto de Córdoba, aquí tenemos una fotografía con dos grandes también. Dos motos con, bueno, de Instituto, con el Beto y Ardiles. Exactamente. Y después ya con Ardiles, nos hemos enfrentado varias veces, porque cuando jugaba en Huracán, yo en Central, compañeros de selección. Claro. Y muy amigos, muy amigos. Después tenemos ya, justo lo mencionabas, el paso a Central. El paso a Central, que es, se hace en un momento donde yo estaba haciendo la pretemporada con Instituto, y bueno, llega mi padre y me dice, bueno, que preparara el bolso, que la gente de Central, pues, me quería. Y claro, decía, yo estaba bien en Córdoba, siempre fui un poquito a disco así a cambiar, porque cuando estás bien en un sitio, te gusta quedarte. Pero claro, era un paso más, que yo no pensaba en ese momento qué podía pasar en ese paso. Pero bueno, seguí con la misma suerte, con la misma tónica y acierto, como tenía el Instituto con los goles. Ahora, ya el salto a Europa, ¿no? Al Valencia, justamente, aquí tenemos una foto bastante icónica. Sí, sí, fue el último año de Johan. Exactamente, hasta, fue uno de los últimos partidos ya como profesional, se podría decir, en el fútbol, quizás, la liga española, que es una de las mejores, o hasta la mejor en ese entonces, y en los últimos años también. Sí, este fue, creo que fue en el 76, 77. Exactamente, fue en el 77. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, como el campeonato empieza en el 77, me habían hecho capitán, y no sé por qué, no sé por qué reír la E3, bueno, y tuve la gran oportunidad de disfrutarlo durante el canche. Sí. Bueno, disfrutarlo. Sufrido, mejor dicho. Sí, pues sufrido, porque el flaco tanto en Barcelona como con la selección holandesa era la extensión de la mano derecha del entrenador. El mandaba en la cancha, ordenaba, guiaba, cuando arrancaba no había quien lo parara, bueno, la foto de la final de la Copa de Alemania, del 74. Sí. Cuando él arranca Vertigo, cuando se da cuenta, ya había hecho penal, prácticamente. Tres balones de oro, además. Sí, 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 no, era un fenómeno. Leyenda total. Uff. Después te quería consultar por esta imagen del gráfico, muchas gracias por aportarnos la imagen, que tenemos al Diego y a Menotti, obviamente. Sí, eso fue, ya fue para el 82, fue para el 82 preparado, preparándonos muy bien, con una selección totalmente diferente al del 78, con muchos jóvenes, muchos chicos jóvenes que salieron a partir del 78. Claro. Y que ya en el 82 era figura, y bueno, se los llevó, pero no nos fue tan bien como en el 78. Claro. Bueno, volviendo ahora en el tiempo, vamos a hablar de lo que es la foto, creo que es la foto icónica de Mario Alberto Kempes, que es en la que, bueno, ya todos lo sabemos, doblete en la final, máximo goleador del mundial. Son de esas finales que nosotros entramos a jugar una final sin la experiencia que tenían ellos, empezando por ahí, ellos ya habían jugado cuatro años atrás una final. El equipo de Holanda era prácticamente el mismo del 74 sin Johan Cruyff, pero era la naranja mecánica. Claro. Vos veías que el 2 jugaba de 11, el 11 jugaba de 3, se mezclaban, se mezclaban, eran esos jugadores que no tenían una posición fija, pero que siempre había uno en el lugar que tenían que estar. Claro. Y nosotros, alma y corazón, alma y corazón y mucho entusiasmo, porque, primero, nunca pensamos de que íbamos a llegar al final. No, en ningún momento, en ningún momento, porque sabíamos que perdí un partido y a lo mejor te ibas. Claro. Bueno, perdimos uno y no fue más Rosario. Claro. Pero bueno, eso no, para mí significó mucho, mejoró mucho mi actuación, pero a nivel de goles, porque en River no había hecho ningún gol. Y bueno, llegué a Rosario y también dije, claro, como conocías tu casa, no, era suerte, era suerte el estar ahí en ese momento, pero que a mí me dio, bueno, me motivó un poco más, que si cabe la palabra, de hacer lo que estaba haciendo en Valencia, que era goles. Claro. Bueno, a veces se habla de suerte, pero el goleador tiene que estar en el momento indicado y en el lugar justo también para hacer el gol. Sí, pero fíjate que yo no jugaba del 9, normalmente el 9 es el goleador. La verdad. Y yo jugaba como mediocampista, el equipo de menú era un 4-3-3. Sí. Y yo adelante llegaba porque me gustaba llegar, y también estaba atrás porque me gustaba defender. Claro. Pero nunca, creo que jugué un partido de 9 cuando Luque tuvo la desgracia de que falleció su hermano. Claro. Y creo que jugué un partido ahí adelante, pero que ya no me gustaba. Esa posición no era para mí, no me sentía cómodo. Al no tener tanto trabajar con la pelota, o tener contacto con la pelota, esa era la palabra, contacto con la pelota, me iba del partido. Me iba del partido, no me entusiasmaba tanto como cuando tenía más participación. Preferías llegar con la pelota dominada, entrando atrás, claro. Con pelota o sin pelota, siguiendo la jugada por lo menos. Pero claro, tenía más participación. Claro. Para llevarlo a lo que es hoy en día, quizás no es tan un Haaland, sino que es… Haaland no, digamos… Haaland es la puja, Julián Álvarez. Pero creo que es más grandote yo, creo que es más grandote porque no lo conozco personalmente, pero de cualquier manera si, arrancando de atrás, defendiendo, participando más del juego. Claro. ¿Y qué sentiste en este momento, en esta, en lo que es? El segundo, ese es el segundo. El segundo, exacto. Dicen que todos dijeron que fue planche y eso, fíjate que lo de los goles, cualquiera y menos mundial, son, podemos decir son 30 segundos, como máximo 45 segundos de festejo, porque el partido no terminaba ahí, no era el gol de oro. Claro. El partido continuaba. Obvio. Y claro, no podés estar ya, decir, salimos campeones porque quedaba mucho tiempo, ¿verdad? Creo que fue los 14 del segundo tiempo. Claro, todavía quedaba. Del primer tiempo. Si, si, si. Y claro, quedaba mucho tiempo por delante, no sabíamos lo que podía llegar a pasar, pero bueno, no pasó nada raro, nos pegaron un susto en los 90 minutos, pero que no llegó a hacer sangre, sino que bueno, nos recuperamos, pero bueno, ahí es ya, palpitando ya, pero no convencido totalmente de que podíamos escapar. Si, no, porque se te puede escapar en segundos. Si, en el partido lo estábamos dominando. Claro. En los 90 minutos, pero un fallo nuestro, que queda enganchado uno de los compañeros, y vienen a Ningen, no es el gol, y bueno, no se viene el mundo. Divisan algún poquito el partido. No se viene el mundo abajo, pero son esas, que te pinchan así de sorpresa, pero que no, que seguimos jugando de la misma manera. Y sin comparar, pero al mismo tiempo es como un poco llevándolo a lo que es hoy en día, para los que nos están viendo, en la final del 2022. Si, si. Pasó exactamente eso, en donde, en los minutos finales, cuando además, ya primer tiempo, 2 a 0, muy tranquilos, y de la nada nos empatan un partido que está prácticamente hecho. A partir de 70 o más. Si, si, 78. Se rebeló, se rebeló Francia, lo puso en apuro, empató el partido, el Divo saca milagrosamente esa pelota. El 123. Y bueno, es decir, de la suerte del campeón, como se dice, el campeón siempre necesita una pizca de suerte. Teníamos que ser campeones en eso. Bueno, Argentina en el 86 lo mismo. Claro. 2 a 0. 2 a 0, cómodo, 2 cabezazos de Foller, 2 goles y quedas como con cara de tonto te dejan, porque es verdad, vas bien, vas ganando fácil, tenés prácticamente a todos controlados, 2 corners, 2 cabezazos y quedate ahí y te quedas, bueno y ahí se recupera Argentina en los 90. Además te destruye elanímicamente y es como. A veces si, en un mundial es más difícil que te bajonee, porque en el caso de Messi por ejemplo, habían sido ya el de Brasil, que había jugado muy bien Argentina, pero sin embargo, yo que se, por un fallo o un acerto de los alemanes, que fue la única pelota que creo que pateron al arco, hizo el nuevo gol y bueno, ya se le estaba por escapar de vuelta, pero bueno, es esa pequeña suerte que tiene que tener una selección, un equipo, lo que sea. Y volviendo a esta foto, a la anterior, el festejo, ¿es algo que te salió en el momento? ¿Cómo fue que? Si vos te fijas, después del gol, en un video, cada uno corre paso a plazo, no es que vienen todos juntos, nos abrazan, no. No hay un festejo organizado claramente. No, no, no se va, estábamos desesperados por festejar, pero cada uno arrancó para cualquier lado, después si una vez que se termina. Un abrazo. Ya viene Bertón, ya viene Luque y ahí si nos abrazamos, pero en el gol, yo por un lado, Bertón en para el otro, la Rosa creo que sacó la pelota dentro del arco, es un festejo raro, pero muy emotivo. Claro, si, si, si. Ahora te quería abrazar con todos. Además yo entiendo que eso de abrir los brazos es como una forma, es el mejor festejo de gol, es la mejor manera. Es que siempre, normalmente siempre uno, bueno ahora se tiene en el suelo, en la rodilla. Bailes, cosas raras. Antes de que tirabas al suelo te pelabas todas las rodillas, se estaban peladas, pero no, un bailecito si puede ser, porque los brasileños son los que más, se animan a eso. Pelé no hacía eso. No, 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 después, ya la juventud, muchos años después, pero bueno, la selección brasileña del 70 bailaba, bailaba por los 90 que no. Si, con la pelota en los pies. Si, si, pero bueno, es un festejo que te sale, te sale, te sale, algunos van, te hacen el corazoncito, otro besa en la camiseta y aquello que es en la camiseta, me da risa, porque hoy besas una y mañana estas en el equipo contrario y no festejas el gol porque has jugado para ese club. Si. Acá hay que te paga el club y tenés que festejar los goles, como sea, no importa donde estés. Ahora pasamos a esta foto, bota de oro, balón de oro del mundial, que es lo que sentís en ese momento, yo creo que se podría decir que es el mundial perfecto. Por, digamos, por pequeños centímetros, eso no lo hubiera podido conseguir. Claro. Porque Red Semblin, en el 90 prácticamente, pega la pelota en el palo y la rechaza en los gallegos, pero Red Semblin hacía el gol, se ponía con 6 goles y con Luque nos quedábamos con 5. Claro. Así que esa foto no hubiera salido nunca en la vida, pero sí, sí, es una cosa que nunca lo pensé, ni jugaba para eso. Claro. A mí me gustaba jugar y más cuando hay un equipo que hay, no hay figuras. Porque realmente en el 78 no había figuras. El único que estaba fuera del país era yo. Claro. Y iba a venir, no me acordaré, ya me acordaré. Piazza, que estaba en Francia, por un problema familiar no pudo llegar, no fue directamente. Y toda la experiencia que teníamos a nivel de selección argentina era, que yo había jugado, pues dos años en Europa, que tampoco en la selección argentina, solamente en un equipo. Claro. Y todos los otros muchachos tenían experiencia a nivel de Copa Libertadores, internacionales, y con la selección argentina, en algunos partidos. Pero después éramos todos, el Pato Fillon, el loco Hozman y yo habíamos estado en el 74, pero la participación que habíamos tenido no era la mejor. No. Así que, es decir, te encontraste en Argentina, un país futbolero, con toda la gente, con 25 millones de argentinos, empujándote para adelante, porque te empujan y te podés equivocar y atrás no queda nadie. Y después era la oportunidad que teníamos de que la camiseta argentina o la selección argentina pasara a ser más importante de lo que era, porque la selección argentina jugaba mundiales, pero nunca había conseguido nada. Bueno, nosotros fuimos los primeros y costó, imagínate que costó desde el 30 al 78, han pasado muchos mundiales. Claro. Y bueno, nosotros fuimos los primeros en sembrar o poner la piedra filosofal, como dicen, para que después viniera el 86 y ahora después de muchos años otra vez el campeonato. Pero bueno, si fue difícil la primera, también costó la tercera. La segunda llegó ahí nomás, a los 8 años. Si, del 78 al 86 es una diferencia y a los 22, al 2022 es otra. Lo que pasa es que claro, Argentina siempre ha sido protagonista y con muy buenas selecciones, porque yo creo que la que no ganó nada, antes de esta, que fueron muchos mundiales, 4 o 5 mundiales creo que fueron. Si. Había muy buena selección y yo creo que era una de las mejores, porque se habían criado de potrillo, como se dice, porque estaban los juveniles y todo, pero siempre faltaba esa pizquita de suerte, esa pelota que en vez de pégate el balo va para adentro, y no entra, y no entra, mira, sucedió después. Gol en offside y todo. Todo, 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 todo. Todo lo que uno puede imaginar, y después dicen, no, pero salimos campeones de la Copa América. Para mí la Copa América sí, puede ser importante, sí. Sí. Pero más me interesa la Copa América como para ir formando ya el equipo. Claro. Para ser equipo, para ser grupo, que es lo más importante en una selección, porque son todos figuras, todos juegan en equipos, hoy en día juegan todos en equipos importantes y fuera del país. Sí. Y cada uno tiene su ego, digamos, su ego. Sí. Y nadie quiere ser menos. Pero bueno, para eso tiene que la Copa América sirve para eso, para formar grupos, para ir conociéndose, el carácter de cada uno, que el técnico sepa de cuando se levanta con el pie izquierdo, con el pie derecho, el problema que puede pasar por la cabeza. Es decir, todas esas cosas que al final, después en el mundial, que es para mí mucho más importante, ya se arranca diferente. Claro, quizás si Scaloni empezaba en época de mundial y no era lo mismo. No. Es decir, la suerte que tuvo la selección argentina. Sí. Con la llegada de Scaloni, que vino como suplente, como se dice, fue ata por un agujero. Interino. Claro, fue ata por un agujero que no querían apurar a ver quién elegía. Sí. Hizo las cosas tan bien, cambió, revolucionó la selección argentina, sacó a todos jóvenes, pero viejos en la selección posiblemente, por muchos años, y dejó a tres. A Di María, a Otamendi, Messi, y ya. Y el Kun Agüero que no llegó al mundial. Que no llegó, que no llegó por sus problemas. Pero bueno, dejó tres, digamos, tres de toda la cámara anterior dejó tres. Y mira que había muy buenos jugadores. En cambio, llegan otros jugadores que son importantes a nivel de equipo, rodean a Messi de muy buenos jugadores, pero con una personalidad diferente a la que tenían los otros. Es decir. Claro. Esta era la selección argentina con Messi. Antes era Messi con la selección argentina. Diferente. Y estos pibes supieron darle a Messi ese valor que tenía que tener. No inmiscuirlo en cada jugada, sino al contrario, tenerlo fresco. Sí. Tenerlo fresco, las ideas frescas, y cuando agarraba la pelota, haces lo que vos quieras. Pero ya de tres cuartos de cancha para adelante. No en tu campo. Bueno, en el campo tuyo podés jugar un ratito. Pero lo más importante es que Messi estuviera allá adelante. Además son jugadores que lo vieron desde chico. La mayoría como Julián Álvarez, Enzo Fernández. Sí, sí, sí. Son jugadores que lo vieron desde chico y vieron prácticamente toda su carrera. Bueno, me incluyo. Yo tengo más o menos la edad de ellos y es imponente después jugar con él. Y eso trae la sensación. Sí. Y aparte que él se adaptó perfectamente. Claro. Porque el papel de él era muy importante. Muy, muy importante. Pero necesitaba esa tranquilidad de no tener que patear los cornes, ir a cabecearlo, hacer el gol y festejar. Y defender. No. Yo creo que Messi hizo lo que tenía que hacer y todos los otros muchachos con la personalidad que te hablaba, cumplían con lo de ellos. Después, el acierto de Scaloni, que a lo mejor vio que en el primer partido las cosas no habían funcionado de la mejor manera y hace un par de cambios que no resulta, porque se pierde. Claro. Pero es que después esos mismos cambios que hizo los puso como titulares y ahí empezó a funcionar mejor, es decir, acertó en los cambios. Bueno, viene de la mano también con la suerte, todo se tenía que dar, se tenía que unir todo, digamos. No, 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 está claro porque, fíjate que como el del Inter, el capitán del Inter. Lautaro Martínez. Lautaro, venía de hace goles y se cansaba tanto en Italia como en la selección. En la Copa América. Llega al Mundial y no sé, viste que los goleadores van por eso, por etapas y entra Julián Álvarez que no estaba en la vista de nadie, Hernández, Fernández, Fernández. Enzo Fernández. Y después entra. Macalic también. Entran los tres y cambia el equipo. Revoluciona todo. Revoluciona, por eso te digo, ahí está el acierto del técnico y está el acierto en armar una selección, que a lo mejor vos no contabas con estos tres, pero en el cambio saliste ganando. Bueno, justo nombrabas tanto a Julián Álvarez, que es un caso en donde tiene 22 años, 23 años y ya es campeón de todo, ganó todo. Si, si. Aquí 24 años. Si, si. 24 años. ¿Cuál es esa mentalidad o como es tu manera de pensar después de haber conseguido lo que es lo máximo? Si, el máximo para un jugador. Si. Pero fíjate que ahí está el momento. Está el momento. Vos no te vas llamando a un técnico porque sos lindo, porque sos, contras cuentos, porque, no. Y en esa época, en la época del 78 no había, hoy prendes televisor y estás viendo cuatro partidos a la vez. Italia, Francia, Inglaterra y España. Antes, ¿no? Antes por teléfono te tenían que decir a ver qué tal había jugado y eso, porque cuando era el 78 todavía no llegaba, los partidos no llegaban a toda Argentina, los europeos. Y bueno, yo me imagino que alguien le habrá comentado al flaco lo que yo estaba haciendo hoy en España, porque si no, no había otra forma. Pero que hoy ya es, hoy es el pan nuestro cada día. Te sentás ahí con tranquilidad, hoy quiero ver España, hoy en Italia, ¿eh? Y claro, y eso te facilita mucho para armar todo un bloque de jugadores para ser un gran grupo. ¿Y crees que el hecho de haber estado en Europa hizo que te hayan llamado o seas más visible en cuanto a la selección? No, 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 porque nunca me habían llamado. Claro. Hacía dos años que estaba ahí y nunca, no me acuerdo cuando fue mi último partido antes de marcharme, pero yo nunca pensé que la selección era una cosa de, ya se había olvidado. Y o sea, me fui de Argentina y aparte que antes no se usaba. No se usaba en que un jugador extranjero, argentino que estuviera extranjero, te llamaba. Pero a pesar de eso, en el 74, muchos jugadores que estaban en España, allá la Brindisi, ¿Brindisi estaba? Sí, creo que la Brindisi. Babington, no se si todavía jugaba. Muchos, muchos, muchos muchachos. Sí, sí. Estaban jugando allá, Heredia, estaban jugando en España y los repatriaron. Bueno y tiempo después tenés por ejemplo a Sabella, Ardiles que fueron para Inglaterra. Claro, sí, sí. Eso fue también. Eso fue después, después del campeonato. Sí, sí, sí. Con Villa también. Con Ricky Villa, exactamente. Pero bueno, no se usaba o no se estilaba. Sí. Que vinieran de afuera para conformar la selección argentina porque, antes los clubes las prestaban, en los mismos argentinos y entran ahí y estabas entrenando con la selección, en cambio no te van a agarrar un lunes para volver un viernes y estar tres días en la Argentina entrenando con la selección, ni pensarlo. Sí, también está el costo. El costo, los viajes. Sí, sí, sí. Los vuelos. Y hoy es algo más común, el futbolista está acostumbrado quizás. Sí, lo hiciste en dos semanas. Sí. Vos jugás un domingo, te venís un lunes, pero a lo mejor jugás el jueves o el viernes. Claro. Vos jugás el martes o el miércoles y ya te volvés. Pero antes que tenés un viaje de esos y antes no había privado, bueno había privado pero no se usaba y el turista tenía que ir, así que no era lo más cómodo posible. Bueno, aquí tenemos, no está girando el celular, una foto que también es en una cena, entiendo que es después de conseguir la Copa del Rey. Sí señor. 2 a 0 el Valencia contra el Real Madrid, Copa del Rey año 1978, temporada 78-79 como lo llaman allá, dos goles tuyos, doblete en la final nuevamente. El tico en la derecha. Exacto. Igual que el planchazo en la final. Pero bueno, este, el más joven es mi hermano en el alma, valenciano, Ricardo Arias, el otro es pañeta, que era el utilero, y este era el chofer del colectivo. Y la verdad que esa noche, bueno, ganamos la Copa, hacía mucho, bueno hacía del setenta y tanto, creo del 71, que el Valencia había salido campeón de liga creo que era, y después no había, y ese año, no anduvimos a nivel de liga, no anduvimos, no éramos muy ligueros, como se dice, no éramos muy ligueros, eran más coperos, el Valencia. Pero la Copa sí. Y bueno, y tuvimos la oportunidad primero de ganar el Madrid, después le ganamos la Recopa, que antes era la Recopa, ahora la UEFA Champions, no, hoy es la Europa League. La Europa League. Sí, sí, sí. Le ganamos el Arsenal, y después le ganamos el Nottingham Forest, por la Supercopa, ganaron los días una de la otra, y esos tres años fueron lo que, lo que dijimos, con el Valencia, los tres trofeos. Y en la historia grande del Valencia ya se dedica. Y la historia del Valencia, que yo los primeros dos años fui goleador, de la liga. Sí. Veinticuatro y veintiocho goles. Veinticuatro y veintiocho goles. Yo le tiro estadísticas. Veinticuatro y veinticuatro. Veinticuatro y veinticuatro. Veinticuatro y veinticuatro. Veinticuatro y veinticuatro goles en un equipo con el Valencia, buenos jugadores, con muy buenos compañeros. Pero claro, no era el Barcelona, no era el Madrid, no era el Atlético del Madrid. Había equipos muy grandes. Había equipos muy grandes que normalmente, de ahí salían los goleadores o elegían al mejor jugador. Bueno, yo tope suerte. Le acertaba. Bueno, es un poco, no sé si suerte, yo creo, habilidad, es... No, es estar. Es estar en el momento. En ese momento ha habido goles que a lo mejor los veo con el tiempo, así lo estás viendo, y decía, y esos goles hacía yo, y así te sorprendí un poco porque antes había jugadores más brutos, podemos decir, más temperamentales, ahí está, eso es, más temperamentales porque pegaban mucho, pegaban muy mucho antes, el árbitro siga, 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 por los grandes, pequeños no, pequeños se quedaban en tarjeta, pero claro, los equipos grandes los cuidaban, y nosotros con el Valencia éramos un equipo grande pero no tanto, como podía ser el Barcelona o el Madrid, o el Atlético de Madrid, o el Deportivo de la Coruña en ese entonces, pero bueno, tuve mucha suerte, yo en la primera etapa hasta diciembre, el que más goles llegaba era el Lobo de Arte, compañero mío, y ahí en España se usa mucho la maquinita de los que puede llegar a pasar, a ver quién sale el campeón, quién sale el goleador, y todas esas tonterías, y nunca acertaba, y nunca acertaba la maquinita, y bueno, y en la segunda etapa empecé a hacer goles, 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 y llegué a, el último partido de las 76-77, fue la primera vez que jugué, jugando en Elche, bueno, hago el gol yo, pero justo antes que va a entrar, toca a un jugador de leche y le mete para dentro, y a mí no me contaron ese gol, así que cuando llegó el último partido con el Atlético de Madrid, en Madrid, el otro me llevaba dos goles, dos goles, hice dos goles, en esa final, y bueno, yo veía que venían los compañeros míos y me abrazaban, si hemos ganado, si está bien ahora, no va a salir el goleador, y yo no estaba ni enterado de eso, pero… Estaban contentos por dos por el pichichi. Claro, pero yo no me enteraba, ni pensaba, por eso digo que nunca fue mi idea de ser, o el mejor, o el goleador, o elegido el mejor, no, yo jugaba porque me gustaba jugar. Y Mario, para vos, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Cada uno tiene su historia. Acá, ponele, en el 78, me eligen a mí, pero si yo no hubiese tenido los compañeros que he tenido, yo nunca hubiese sido elegido por eso, es decir, uno solo no te hace historia. A lo mejor, en el plan individual podés sobresalir un poquito, sin crecerlo, pero a nivel grupal es donde se gana todo, igual que Diego. Diego, un fenómeno, un monstruo, pero ¿cuántos monstruos tenía al lado de él? Porque él solo, con 10 amigos, él solo no sale campeón del mundo, ni hace lo que hizo en Italia, ni en Boca, no. Tiene que tener 10 compañeros que ayuden, o 10 o 15, porque están los soplentes, pero igual que Messi, Messi solo, no te gana un monstruo. Y te das cuenta que no, en el 2014 no lo logró, en el 2010 no hizo goles. Claro, no lo lograron, tampoco, pero llega un momento en que vos necesitas de todos. Claro. Aunque seas la figura principal, aunque te den todos los partidos como el mejor, pero te hacen mejor, tus compañeros. Porque si no, si vos tenés que sacar del arco, tenés que ganar 20 a 20, y tenés que hacer un gole, ni Paturuzú, no sé si conocés de Paturuzú. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Ni él podía ser, pero por eso te digo, yo creo que el compañero tampoco tiene que ser muy amigo, tampoco tiene que ser muy amigo porque dentro de la cancha de vez en cuando tenés que pegar un grito a tu amigo. Sí, sí, sí. Y no sea cuestión que el amigo se sorprende porque en vez de levantar la moral, se la hundí. Por eso te digo, hay que, hay muchas cosas que te cuesta para salir campeón. Claro. Y esas, todas esas pequeñas cosas juntas, te pueden chacar. Y ya que mencionás a Diego, en esta charla también la idea es recordar un poco. Y bueno, tengo un video que es cuando una vez jugó el Valencia, un amistoso en el año, aquí lo tengo, 14 de noviembre de 1979, en donde le preguntaban a Diego, era una entrevista post partido, que estabas vos y estaba Diego, y le hacían esta pregunta y él respondía. Y hoy los argentinos creo que al final reconocieron lo que es Mario, ¿cierto? Aplaudiéndolo, porque creo que es el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo. Sí, lo que pasa es que mira, Diego cuando, en el 78, muy jovencito, muy jovencito, y ha pasado mucho tiempo, y ha pasado mucha agua por debajo del puente, y yo creo que, con la mano del corazón, te digo que Menotti acertó, porque, si Menotti lo llega a dejar, por esas casualidades, éramos 25 o 26 quedamos, éramos 23, se van tres muchachos, si lo deja llegar, si lo lleva, hubiese sido lo mejor, nunca se sabe. Un problema para Menotti, porque vos sabés cómo es el argentino, hincha, pagó mal, estaba en boca ya, o no, todavía creo que estaban los argentinos y unos. Estaban los argentinos y unos. Estaban los argentinos y unos. Y esa presión, porque ya era Maradona, el argentino ya era Maradona. Esa presión que podía haber existido, que a lo mejor no le hubiera dicho nada, pero sí al flaco. En vez de ponerle talón, se lo pone a este, le hace las cosas bien y no sé lo que le ha pasado. Claro. Pero, al poquito tiempo, lo lleva a los juveniles en Japón, y ahí es cuando rompe con todos los esquemas. Y yo creo que fue una cosa, no sé si lo habrá pensado César, lo ha hablado, porque Diego se fue muy, muy, muy cabizbajo de ahí. Porque está, jovencito, y si hay mundial, no se lo quiere perder nadie. Con 16 años, con 40. Pero yo creo que en ese momento, y a la distancia, eh, yo creo que fue la elección perfecta. Pero claro, voy a decir, después lo que hizo Diego, le tenés que dar la razón a Menotti. Sí. Pero nunca vamos a ver qué hubiese pasado en el 78 con Diego. Es verdad. Es una incógnita. Bueno, pero también acá en el video decía, Mario Kempes es el mejor jugador del mundo. Sí, bueno, en ese momento sí. Hasta que apareció el monstruo este. Y después Messi. Son momentos. Es decir, ¿quién fue el mejor del mundo mundial, como se dice? Fue Pelé en su momento, fue Diego en su momento, fue Messi en un momento, Cristiano Ronaldo con Messi, yo creo que la liga española nunca tuvo dos, bueno, que yo me acorde, eh, dos competidores, pero perfectos en dos equipos grandes. Claro. Porque los dos, uno solo a lo mejor no hubiese tanto olvidado. Ni uno por uno ni por el otro. En cambio los dos, se le aumentaba esas ganas de ganar, como se dice, claro. Porque era una competición extra fuera de la liga. Es que a veces estando en la comodidad, en donde decís, soy el mejor, quizás hasta decís, bueno, ya gané todo, Messi capaz iba antes a una liga menor. Sí, sí, sí. Seguro. O Cristiano a lo mejor no lo aguantó tanto. Claro. Es una cosa. La competencia suma. La época de Pelé estaba Eusebio, en Portugal, cuando lo rompen todo Pelé ahí en Inglaterra, lo lloraron de patada. Es decir, siempre tiene que bella competitividad, pero claro, esto fue en la liga, no fue en el mundial. Claro. Y en la liga tenés 38, 39 partidos, y los vas disfrutando en forma, eh, no en forma de clásico, pero los clásicos eran los mejores. Pero cuando tocaba con otros equipos vos veías que esas ganas de ser el mejor, de superarse poco a poco, era lo mejor que puede pasar en la liga española. ¿Y qué preferís, el clásico Barcelona-Ram Madrid o el River-Boca? Ah, yo lo jugué, River-Boca. Jugué Central-Nube, pero... Acá está. Es un domingo por la mañana. Exactamente. Un domingo por la mañana. Domingo por la mañana nacional del 81. Sí, sí. Un domingo por la mañana, porque por la tarde había corrida de Fórmula 1. Claro. Y la última corrida iba. Pero son lindos los clásicos de Barcelona-Madrid, son lindos. Quizás ahora, tal y como está Barcelona en estos momentos, no. No está en el mejor momento. El Madrid sigue siendo el Madrid más fuerte que nunca. Pero, Boca-River, Central-Nube. Sí. La época de Instituto contra Tallero contra Begrano. Contra Tallero. Es decir, me ha tocado disfrutar de los clásicos. A veces salía contento, a veces salía menos contento, pero... Pero siempre con un gol salías. Casi siempre, casi siempre. En este caso fue Boca 2 en la bombonera, River 3. 3. Empieza ganando Boca con un gol de Diego, lo empatas con un gol de tiro libre por abajo de la barrera, golazo. Y el primer tiro libre que me dejó patear Pasarela. Mirá. Los pateaba siempre el gaucho, siempre, no había quien sacara la playa. Y ese día me dejó y empatamos. Después hizo Jorge García, hizo el tercero. Sí. Y ¿Quién hizo el segundo? Pasarela creo que fue. Pasarela es el segundo y el tercero fue García. Y el tercero fue García. Sí, sí, sí. Un golazo hizo, me acuerdo, que entró por la izquierda y se competió todo. Sí, fue todo en el segundo tiempo. Digo, en el primer tiempo un gol y todos los demás... El gol de Diego, el pato estaba prácticamente en el córner, Diego. Claro. Estaba la cancha un poco embarrada. Y cuando el pato hace un paso así, se patina un poquito y cuando quede volvente a la tarde. Pero bueno, era un domingo por la mañana, no se podía decir nada. No le podía, no, y además no le podía. Y menos el pato. Sí, sí, sí. Y a Diego no le podés dar ninguna ventaja porque chau. No, no, aparte que hacía goles, las patadas que le tiraban, después yo, por los videos de eso, de la historia de Diego, las patadas que le tiraban en los clásicos, yo decía, le llegan a agarrar, un poquitito, un roce y los rompieron todos. Y como en el Barcelona, Atletico, Bilbao, ahí lo dejaron del partido. Ahí lo agarró mal, Goycoechea. Sí. Bueno, Goycoechea lesionó primero a Diego, no, primero a Schuster, y después a Diego. Claro. Pero a Levoso, y aparte ni los molestaron, bueno, creo que los molestaron. Y eran más permisivos, como decías. Porque yo te decía, que antes eran más brutos. Claro. Eran más brutos, y eso que era el Barcelona. Pero claro, los vascos pisaban fuertes, eran muy fuertes físicamente, eran muy fuertes. Pero después había otros que no, que eran físicos grandotes, fuertes, pero que no jugaban, no eran bajos tampoco. No, pegaban mucho, pegaban. Y en el fútbol, porque después de estar en España, estuviste en el Hércules, después me da mucha curiosidad el hecho de que hayas jugado en ligas como la de Austria, aquí tenemos una foto con un premio... San Puelte. Exacto. En San Puelte. Después, bueno, pasaste por tres equipos de ahí. Sí. En Indonesia. ¿Cuál es la experiencia allá en un país, quizás, que no es tan futbolero, por naturaleza? Son futboleros. Aunque no lo crean, hay fútbol en todos lados. Hasta ahí en Brasil, en la selva amazónica. Sí. Bueno, también hay fútbol. Y realmente existe un fútbol totalmente diferente porque no lo conocemos. No lo conocemos. Ahora, con toda la televisión que tenemos, sí, ya estás conociendo un poquito más las copas de Asia, las copas africanas y todo eso. Pero hay fútbol y hay mucha gente en los estadios. Se entusiona mucho. Y el fútbol no es solamente porque nosotros vemos las ligas más importantes de Europa. Las otras ligas también son buenas. Por ejemplo, el fútbol brasilero. Para aquel lado. Ya vamos para los lados nuestros. Pero en Indonesia las canchas se llenaban. Peligroso, una animosidad. Eso sí. Estaba la policía al medio de los hinchas porque le hervía la sangre. ¿Qué fue? ¿94, 95, 96? Más o menos. Sí, más o menos. Sí, yo arranqué desde Argentina. Pasaba por Inglaterra. No, Inglaterra. Para llegar a Indonesia. Pero resulta que salí de Argentina siendo jugador de fútbol. Llegué a Inglaterra porque ahí estaba el que me llevaba. Sí. Ya era jugador de fútbol y ayudante del técnico. Y cuando llegué a Indonesia era el técnico y el jugador. Y me convirtí en el técnico. Claro. Así que... Pero muy bien. Muy bien. Mucha gente. Mucha... Bueno, en Albania también. En Albania el entusiasmo que hay por el fútbol es impresionante. Y claro, uno como no sigue tanto esas ligas. Claro. Es decir, bueno, no lo vamos a comparar con Boca Riva. O Central Núbel o Barcelona-Madrid. Pero los clásicos allá son muy calientes. Muy, muy calientes. Llenan los estadios. Bueno, y en Turquía es una cosa de loco. Entonces, el entusiasmo que tiene esa gente por el fútbol es impresionante. Lo que pasa es que ha bajado ahora. Ya no son de hace diez años atrás. Claro. Antes del Galatasaray o cualquiera de esos equipos grandes. Sí, Fenerbahce. Exacto. Pero bueno. El tiempo pasa. Hay algunas ligas que siguen sumando porque tienen más dinero. Yo creo que siempre han tenido dinero. Sí. Con jugadores importantes. Pero es que ahora cualquier jugador gordo, fuerte y con nombre se lo llevan enseguida. Me contabas de Central New Wells. Estás para que te haga alguna pregunta. ¿Cuánto sabes de tu propia carrera? Me ibas nombrando, por lo que veo, más o menos lo sabes, detalles y cosas. Te quería consultar algo de tu paso sobre Central. Si me acuerdo te lo digo. Si nos lo dejamos mañana. Si te pregunto ¿cuántos goles hiciste en tu paso por Rosario Central? Ah no, eso no. ¿Te acordás? No. Jugaste 123 partidos. Sí, y hasta mucho tiempo mucho tiempo atrás. Bueno, digamos, hace mucho tiempo. Sí. Siempre me llamaban, decía, Mario, mirá que están a punto de alcanzar la cantidad de goles que hiciste. Bueno. Bueno. Sí. Después pasaba el tiempo y no me llamaban más. Claro. Y al otro tiempo volvía otra vez. Mirá Mario, bueno, sí, ¿qué quieres que haga? Esto es historia. Sí, sí, sí. Uno hace lo que tiene que hacer. Y después, bueno, si vienen los demás y te pasan, pues mejor para el club. Y bueno, dando la respuesta. ¿Vos decimos no? Sí. No, es un promedio de 0,8 goles por partido. Era mucho. 97 goles. Muchos goles, muchos goles. Y después me parece que teníamos nosotros un equipo, no éramos líricos. Los líricos eran los ñoves que jugaban lindos. Nosotros, estaba Nero González, el lateral derecho que teníamos, era el más talentoso nuestro. Y era uruguayo. Imagínate, para que el Nero González uruguayo sea el más talentoso. Nosotros éramos pica piedra. Por eso le llamaban central pica piedra. Sí, 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 sí. Y claro, ganamos y cuando perdíamos, tenían que sudar para ganar. Porque era un equipo muy correoso, muy metedor. Y yo, y creo que así, no, no, yo no salí nunca campeón con central. Pero éramos bravos, éramos bravos. Y el reconocimiento de la gente sí está dando. Es que, vos entrabas en la cancha y ya sentías ese calor. Ibas afuera y era el mismo. Iban, los acompañaba a la gente. Y yo siempre he respetado eso. Es decir, bueno, en otras épocas. A lo mejor se quedaban sin comer un choripán, por si algo, para pagar la entrada. Claro. Y iban a la cancha y pagaban la entrada y disfrutaban. Y aparte, antes eran dos hinchadas que estaban. Estaba la localita, la visitante. Qué tiempos. Y se jugaba la tercera. Así que, digamos, si el partido era a las tres y media, ponerle, a la una ya empezaba, o a las dos y media empezaba la tercera. Y ya la gente llenaba el estadio. Y eran cuatro o cinco horas de una cosa espectacular. Estaría muy lindo que vuelva lo que es la hinchada visitante. El tema es que, justo lo hablábamos antes, tu partido de despedida. También, si querés, podemos sumar en vez de 97, 98 goles con tu gol en el partido de despedida. De cabeza encima. De cabeza, donde no se jugó el segundo tiempo, porque justamente la hinchada visitante tuvo que ver ahí. Muchos, muchos. La verdad que partidos de esos son muy calientes, muy calientes. Y fíjate que hoy en día, hay en los estadios una sola hinchada, digamos. Claro. Un solo equipo que lleva la hinchada, que es el local. Y se pelean antes de entrar en la cancha entre ellos. Las barras bravas que quieren ser protagonistas de todo. Otro día lo de River. Es decir, estamos todos locos. En vez de ir a disfrutar de la cancha y decir va a estar solo, ¿con quién te vas a pelear? Totalmente, no está al contrario. Parece que, no, no. Somos muy especiales. Los argentinos somos muy especiales. Tal cual. Claro. Si vas a la hinchada, te peleas con la hinchada. No vas a la hinchada, se pelean entre ellos. Claro, por eso son las barras bravas que quieren, son las que mancan. Y estaría bueno que cambie eso. A ver, el fútbol cambió, ¿por qué no podría cambiar lo que es la gente, no? En Inglaterra, los hooligans. Los hooligans. Los hooligans. Llegó un momento que quieren, señores. Se cortó. No entran más. Claro. Y no entran más, ni viajaron más. Y se cortó. ¿Por qué? Porque hay un respeto a las que van. Antes era todo familia. Yo me acuerdo cuando jugaban en Central, en Rosario. Yo vivía cuatro cuadras del parque Independencia, prácticamente en la zona de Ñubert. Salíamos por la puertita del parque Independencia con mis viejos. Íbamos caminando, a unas diez cuadras, doce cuadras. Y le ven cuando un grito. Un grito, pero un grito. Y ibas tranquilo. No pasaba absolutamente nada. Oiga, no salí por ahí, ¿sabes qué? No olvidaste. Tenía que cruzar el hipódromo para pasar a lote. No, o el hipódromo o Central, ahí el Paraná. Pero, no, no, no. La gente está tan caliente por lo que está pasando en Argentina, pero que no se disfruta. Y el otro día estaba pensando, algo que yo creo que, lo sé yo, lo sabes vos, lo sabemos todos que es que el fútbol cambió ¿no? ¿Vos qué preferís? ¿El fútbol moderno o el fútbol de antes? Todo tiempo pasado fue mejor. Dice, pero fíjate que antes, por ejemplo, en Argentina los árbitros, en la época yo estaba allá, eran roperos, eran roperos grandotes. Y vos le decías algo y te miraban. No, perdona, me decías. Y te ibas a seguir jugando, o seguir jugando. Claro, y así. Con eso no quiero decir que eran muy buenos. Y encima te decían, dale, a seguir, ayúdame. Pero, bien. Hoy, con el VAR, que me parece bien. El VAR, el relojito que te marca si entró la pelota en el arco. A mí me parece muy bien la ayuda de los árbitros. Pero es que los jugadores se han acostumbrado que ahora, un pelotazo acá en la oreja, y tiene que parar el juego. Un choque que ha habido entre ellos, que pues si ven la cabeza me parece muy bien. Pero si decía, hay un pisotón, o un, yo que sé, hay estirado el brazo un poquito, mano nomás, ya se tiran. Es decir, hoy el jugador de fútbol busca mal teatro. Claro. Y eso arruina. Antes cuando mucho eran, ¿cuánto eran? Cuatro cambios, seis cambios, vale. Y eso eran treinta segundos, tres minutos más y listo. Hoy diez minutos, once minutos, estás jugando, es una locura. O por el VAR, o porque bueno, tantas cosas que pueden pasar y ojalá que no se hayan lesionado. Pero eso del VAR, te pasas dos, tres minutos esperando a ver si fue gol o no fue gol, si fue penal o no fue penal. Es decir, el VAR me encanta, pero rápido, rápido. Y no tenés que esperar que los de arriba digan, bueno, vamos a llamarlo al referí para que él decida, después de dos o tres minutos de estar tirando líneas, eso es enfriar un partido. Y vos crees que, bueno hablando de eso, vos crees que se perdió la picardía del futbolista o bueno, encontraron una manera distinta de hacerlo. No, lo que pasa es que ahora el jugador se tira con más facilidad. Claro. Y el árbitro compra porque, ahora cualquier cosita ya se para, cualquier cosita que dice, y eso no es bueno, hasta que de una vez por todas, esa pantomima que hacen en el suelo, para el árbitro, a los dos segundos se levanta y hacen un pique. El árbitro, tarjeta amarilla. Amarilla, ¿sí? Y ya está. ¿Por qué? Me estás engañando, me estás echando el público en contra porque la gente te insulta al árbitro. Claro. Y ahora te levanta y salí corriendo, no. Por eso te digo, los pisotones esos, che, si, si lo son, está bien, los tapones son, los tapones de aluminio. Sí. Los botines son más finitos. Bueno. Juegan con botines más anchos como los de antes y no te dolía nada, un pisotón y un pisotón y ya estaba. Las calobas. Exactamente, pero no, yo creo que nada. No, hay muchas cosas que la picardía se sigue usando, pero más a veces, a veces te da risa, estoy viendo un partido yo y me da risa, porque ¡ah! y claro, más si es un delantero contra un defensor, se aprovecha. Y se terminan humillando más que, en vez de decir que bueno que es este jugador, que pícaro que es, terminas diciendo es un boludo. Enciende que hoy tienen veinte cámaras. Claro. Tienen cámaras en el vestuario, ya no es la picardía. Tengo una imagen de Sergio Busquets, que le pegan una patada, está tirado en el piso y hace. Sí, sí, mira. Y mira a ver si lo están, si lo cobraron. Sí, no, 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 es vergonzoso eso. Sí, sí, sí. Es vergonzoso. Y cambiando un poco de pregunta, ¿cuál es la mejor selección de la historia? Y se puede decir que es la que es el campeón, pero bueno, hay selecciones que juegan muy bien y nunca tienen suerte, están los africanos, por ejemplo, en forma individual, en diferentes equipos son un monstruo, que por lo mejor va con su selección y no pasa nada. Claro. Es decir, yo creo que, y eso que estamos esperando que salga un equipo, una selección de África que... Sí, que revolucione. Que salga campeón, que revolucione, sí, fue... Bueno, Marruecos revolucionó, pero no salió campeón. Marruecos, Camerún, en la época de todo, pero no salen campeones. Asia menos, solamente Europa y Sudamérica. Así que, yo creo que hay selecciones que no han salido, bueno, Alemania, Alemania antes era una potencia, hoy ya no es tan potencia. Antes, 11 contra 11, Alemania ganaba. Claro. Hoy, 11 contra 11, suda para poder ganar, si es que gana. Y también es el caso de Países Bajos, que es su campeón dos veces y nunca se ganó. Y ahora no aporta. Claro. Nada. Italia, el último mundial no fue. Claro. Es decir, están esperando tanto la revolución de los jóvenes para sacar a los viejos, que se demoran, demoran, demoran. Y luego, cuando se dan cuenta, se le ha hecho los viejos más viejos y los jóvenes a lo mejor no han tenido la oportunidad de jugar. Claro. Y ese cambio radical que tiene que haber en las selecciones ha puesto una probabilidad. Argentina no. Argentina tuvo muy buenas selecciones. No salió campeón. No salió campeón. Pero tenía muy buenas selecciones. Pero bueno, también hay que tener un poquito y volvemos la suerte para poder salir. Y jugando un poco, ¿cuál sería el top 3 o top 5 si querés hacer de lo que son selecciones? Si querés campeonas del mundo o, bueno, que hayan jugado porque el Países Bajos es muy destacado. Claro. Yo te iba a decir, Holanda creo que fue una de las mejores selecciones, 74 y 78, después ya, en Sudáfrica un poco. Pero no era lo que era antes. Pero que tampoco, no era. Lo que era antes. España, en Sudáfrica. Argentina ahora en el 22, en algunos partidos. A ver, ¿qué otro hay que decir? Bueno, jugó Franche. Franche que en la final, bueno, en la final ya lo hemos comentado. Pero salió campeón. La Brasil del 70, te puedo agregar. No, no, sí. Claro, porque ellos ya estamos volviendo muy atrás. Bueno, estas son históricas. Me parece que Uruguay, hasta Uruguay mismo lo podemos poner cuando ganan en el Marcaná. Claro. Es decir, ha habido selecciones que han tenido muy buena performance, pero que no han podido. Y hay otras selecciones que a lo mejor a los tumbos, o buscando resultados, o no jugando bien, lo consiguen. Claro. Pero normalmente las finales nunca son, wow, que hermosa final. No, a lo mejor es linda por la emoción. Claro. Del 1 a 1, el tiro en el palo para llegar a la prórroga. Es decir, todos esos partidos, a lo mejor el partido es medio rocoso, pero la emoción del resultado es diferente. Bueno, da la casualidad que los 3 campeonatos del mundo que gana Argentina, tienen un montón de goles, porque después tenés empate 0 a 0, con Brasil e Italia. El nuestro, por ejemplo, la final nuestra, en 78, yo nunca lo supe hace poco, un tiepito atrás, pero. Si, si. Que si no, el partido terminaba 1 a 1, en la prórroga no había penales, si iba a jugar dos días después, otro partido. Mirá. Una final con dos finales. Pero que raro, eso no lo sabía en el momento. No, 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 no. Porque tenés que jugar un poco con eso, teniéndose en la cabeza, jugás distinto un poco. No, no, nosotros teníamos, cuando menos sabés, es como cuando te van a operar. Usted, pero el técnico quizás, era como. Me imagino que lo ha sabido. Ah. Yo nunca lo escuché, nunca lo había escuchado. Menotti nunca lo mencionó. Vos sabés, que si llegaban a empatar en los 120, iban a jugar otro partido, pero no, estás loco. No, sí, sí, era el reglamento. Pero bueno. Otro partido más, más billete para la FIFA. Pero bueno, no se llegó, menos más. Era un poco marquetinero ya esa idea. Sí, sí, pero te juro que no sé por qué, porque normalmente en la final se juega, se trabajan en penales y listo. Pero bueno, si hubiese sido, a mí lo que nos gusta son los 30, bueno en la final del mundial, sí, puede ser 30 más. Pero esos partidos definitivos de copa y eso. Claro, la Champions. Que te hacés 30 minutos más. Si no has hecho 90 minutos, los otros 30 ya estás destrozado. Y para patear los penales ya estás arrastrándote. Y vas arrastrándote, sí. Y eso es lo peor, por lo menos 90 minutos, estás acostumbrado, estás cansado pero un poquito fresco. Claro. Y podés tener más confianza en los penales. Porque después se va a patear penales y te da lástima como uno patea. Pero bueno, nada más. Y ya ha terminado el recorrido de lo que es el viaje de Mario Alberto Kempes. Como cancha. Bueno quería contarles, yo creo que ya lo sabrán lo que nos están escuchando, lo que nos están viendo, de que más allá de lo que fue tu carrera como futbolista, muchos, principalmente jóvenes, te conocen por ser la voz de un videojuego, por el mundo de los videojuegos. Es lindo, es lindo porque bueno realmente, bueno es la computadora, la abro, una reseña de lo que uno tiene que hacer, a veces nombra jugadores, a veces equipos, pero no tengo jugada, no tengo nada, solamente las letras. Claro. Y claro, de veinte jugadores tenía que hacer veinte personas diferentes. O bueno, con el mismo colombia. No, no he jugado nada, 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 nada. La computadora con letras, y absolutamente más nada. Pero por ejemplo, lo de deja el peluche en su casa. Esos son, yo tengo que decir, es como transmitir un partido sin televisión. Claro, pero eso es algo tuyo, no es que… Ah no, eso sale. Ah, eso. Eso sale. Es inventiva tuya con Fernando. Claro, eso sale, con Fernando Paloma. Sí, sí, sí. Eso te sale, después te tira un peluche, o le faltan los dedos, y todas esas cosas que uno va diciendo como para… Y después el tiempo, principalmente en Centroamérica, hay muchos chicos que ni me han visto, ni me conocen, ni por fotos. Y me decían, ¿por qué te portás mal conmigo? ¿Por qué? Porque juego al FIFA, te conozco ahora, y me tratás muy mal. Digo, bueno, apriete a jugar. Lo hizo todo chico, desde 15, 16 años. Hay más jovencitos, hay más mayores también. Claro. Y todos dicen, pero no me traté tan mal. Bueno, jugó bien. Ya haces el gol. Claro, ya haces el gol. Claro, ya haces el gol. Claro. Cuando estás viendo un partido, o haciendo un partido de la rica o de eso, ahí te puede salir, pero ahora pensar, para decir uno, el más famoso es el peluchito, con garros, sin garras, si es pequeño, si es grande, pero, o una masita, le tiró el masito, o… O no podés decir, llegó suave. No, sí, bueno, llegó suave, tiró un peluchito, es más de chico, la parte del tiroso, no se va a tirar piedras sobre el techo, cosas que uno le sale, pero claro, en los partidos sobre la marcha, cuando estás haciendo un partido de verdad, ahí se te ocurre algo y lo tirás, espero que la gente entienda, porque hay muchas cosas que, bueno, son nuestras en otros países y claro, son palabras diferentes, pero no, siempre se han acostumbrado. También es lo lindo de ir jugando vos con el relator, comentarista, es eso. Sí, yo voy muy bien, la verdad que está divertido, que divertido porque de vez en cuando sale algo que estamos hablando entre los dos, boom, sale algo, y claro, tenés que contestarle rápido porque vamos y vamos. Claro. Sí, esa velocidad en el momento. Sí, 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 un buen cordobés de vez en cuando sale algo, hasta yo mismo me asombro. Y para finalizar Mario, imaginémonos una lista de deseos, objetivos, experiencias también que uno quiere cumplir, te quería consultar, vos pudiste lograr todos esos objetivos y sueños que pudiste hacer realidad? Menos de entrenador, sí, pero después me cansé y ya, digo, mejor hacer lo que, periodismo, que no soy periodista, no soy periodista, soy comentarista de fútbol, pero no soy periodista. Y bueno, pero mira, un deseo, ojalá, ojalá, desde lo que estábamos hablando antes del tema de, primero por el bienestar de Argentina y todo eso, de que el pueblo vaya bien, principalmente. Después a nivel de futbol, de futbolista, poder volver a esas dos hinchadas en las tribunas, con esos cánticos, con los insultos, pero si termina el partido y cada uno para su casa, como se dice. Eso sería, mira, uno lo deseo más grande porque ver un clásico y ver a las dos hinchadas, desde la tercera hasta que termina la primera, es lo más lindo que hay, ese ruido, ese domingo, se sabe, da lo mismo, y ese es lo que uno lo desea, y bueno, ¿quién más se puede pedir? Aparte, salud, trabajo, y la familia cosa. Y la familia es lo más importante. Sí, eso seguro. Y algo, y un deseo más personal, como por ejemplo, no un deseo, quizás algo que quieras hacer, no sé, tirarte de un avión en un paracaídas, por ejemplo. Ni borracho, iba a decir otra cosa, pero no lo vamos a ver en borracho. Mira, yo creo que todo lo que he deseado lo he podido cumplir. Bien. Yo nunca decía ser el mejor juego del mundo, ni, yo entraba a la cancha y disfrutaba jugando, es decir, y ahora veo que hay muchos que hacen más o menos parecidos, pero no sé, un deseo así especial, solamente de poder abrir los ojos todos los días hasta que Dios me dé vida, y ver la familia sana, es decir, poder compartir con tus hijos, con tus nietos, esos momentos lindos que hemos pasado nosotros siendo jóvenes, con los abuelos y todo eso, así que bueno, es lo que uno más o menos siempre desea, después que está ahí arriba hay que decir, pero bueno, de momento está muy bien. Lo bueno es que pudiste cumplir todos esos sueños y objetivos. Sí, sí, objetivos, en el fútbol no te podés poner objetivos. Vas sucediendo las cosas. Y en la vida tampoco. Claro, el día a día. El día a día, el día a día, y lo tenés que aprovechar, lo tenés que aprovechar, yo qué sé, a lo mejor no tenés que hacer nada, y te ponés una película, y está fenomenal, se te pasa el tiempo, charlamos con la familia, y hay días que decís, uff, ya estoy aburriendo en casa, agarrás la patrona y decís, vamos, vamos a dar una vuelta, vos caminando en el coche, no sé, son esos momentos que decís, hoy qué me toca hacer, hoy no tengo nada, bueno, agarrás el coche, te vas para un lado, te vas para el otro, esas son las cosas lindas. Es claro eso. Es que no, no hay, es decir, programás, tenés que programar, principalmente si tenés trabajo y cuando te lo dan tenés que cumplirlo, pero después del resto, vamos y vamos. Vivir el momento. Segur. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a tu casa, espero que les haya encantado esta charla, este debate, mi nombre es Alan, aquí Mario Alberto Kempes, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y nos estamos viendo. Adiós. Bueno, listo pollo. Vamos. Excelente. Y así cerramos el video. Con la camiseta firmada por Mario Alberto Kempes, y aquí, el protagonista. Adiós. Adiós.